No te he oído levantarte. Bueno, he pensado que un paseo me iría bien. ¿Con ganas de recuperar tu despacho? Eso depende del comité. ¿Estás nervioso? Les pondré al día de cómo estoy y decidirán si estoy listo para volver o no. ¿Les pondrás al día? La verdad, Claire. ¿Qué dirás si te preguntan por lo que dijo Novak en el foro de morbilidad y mortalidad? ¿Que instaura una cultura del miedo? Les diré que el doctor Novak tuvo la mala suerte de trabajar a mis órdenes cuando era menos encantador. Yo lo pasé peor de residente y no recuerdo haber flagelado públicamente a mis jefes por eso. ¿Viene así? Sí. Gracias. Gracias. Gracias.